Amigos de Lucha Libre Online, yo soy Jorge Cervera y vean nada más al luchadoroso que tengo en esta ocasión. Me encuentro aquí con Santos Escobar. Santos, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de compartir conmigo y un saludo a toda mi gente latina, a toda mi gente mexicana. Ya saben que aquí está Santos Escobar o mejor conocido como el Hijo del Fantasma. Así es, en México se te conoció como el Hijo del Fantasma, en otras empresas y ahora en WWE. Y el día de hoy estuviste en un gran recinto en el SoFi Stadium. ¿Cómo te sentiste? Y pues bueno, estamos aquí debido a que salen a la venta los tickets de WrestleMania 39. ¿Qué puede esperar la gente de Santos Escobar? ¿Es posible verlo en esta edición de WrestleMania? Por supuesto, todo es posible. Sabemos que en este mundo y especialmente en WWE nada está escrito. Todo puede pasar. Y pues si estamos aquí el día de hoy para promover el evento, bueno, existe la posibilidad. Así lo dije en el micrófono y pues yo emocionado, contento y por lo pronto ya saben que pueden verme en NXT todos los martes por USA Network. Así es gente. Y pues bueno, me gustaría que le mandes un mensaje a toda la afición debido a que al legado del Fantasma se la ha visto bastante movido en lo que es NXT. Del Toro se la ha visto igual bastante movido. ¿Cómo has visto todo lo que han hecho ellos y sobre la facción en general? Estoy muy orgulloso de tanto de Joaquín como del Toro, como Electra, que en mi ausencia han sabido sobrellevar esta situación en la cual están metidos. Y este martes se lleva a cabo pues ya la definición de esto. Excelente. Pues Santos Escobar, te agradezco muchísimo el tiempo que te hayas tomado. ¿Algo más que le quieras decir a la afición para acabar? Un saludo con mucho cariño, con todo el corazón a mi gente y pues estén pendientes porque vienen cosas buenas. Excelente gente. Yo soy Jorge Severa para Lucha Libre Online y te agradezco muchísimo tu tiempo. Sigan viendo entrevistas. Les mando un saludo.